Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse hoy. Vamos a esperar que terminen de unirse los que están en la sala de espera y partimos en un minutito. ¿Cómo están? ¿Está Nicolás? Sí, está la Fran Crisóstomo. Hola. Hola, Salman. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué rico que nos acompañan. ¿Por qué no va a hablar? Ah, es que parece que tenemos bloqueada la opción. A ver. Ahí le puse que permitir que reactiven sus micrófonos. Hola. Hola a todos. Hola a todos. Saludos para los dos. Las dos y los tres. Y el Fran. Pero un gusto de verla a ustedes dos. Gracias, Fran. Bueno, parto por presentarme. Mi nombre es Andrea Cabello. Yo soy la directora de OcoWork. Nosotros somos una plataforma de apoyo al emprendimiento. Estamos apoyados por Corfo y por Colco Edición del Teniente. Partimos nuestro trabajo en la región en el año 2015. Así que llevamos un buen tiempo con un espacio de OcoWork que antes teníamos en el Belo Horizonte. Y ahora tenemos en el barrio El Tenis. Y estamos haciendo un montón de actividades online en el marco de un financiamiento potencia que tenemos adjudicado de Corfo. Así que hemos querido tocar muchos temas distintos. Pero hoy día queremos venir con un tema muy práctico para ustedes que muchos nos han pedido. Y que sabemos que necesitan más que nunca ahora para mejorar sus ventas online. Así que quisimos trabajar junto con Francisco Irrazábal, que nos acompañan en esta oportunidad. Quien es Growth Hacker. Tienes que explicarnos, por favor, partir para explicarnos qué es ese concepto. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Bien, bien. Bien. ¿Cómo estás tú, Andrea? ¿Cómo está Karen? Le doy las gracias, primero que todo, por la invitación. Y esperemos que sea bien entretenido esto. Lo vamos a hacer bien. Vamos a ver hartas cosas. Vamos a aclarar todos los puntos y las dudas que tengan. Así que los que vinieron con hartas preguntas o los que vienen con una libreta, aprovechen de anotar. Que vamos a ver todas las dudas que tengan ustedes. Van a ser todo suelto. Perfecto. Oye, vamos a dejarles un espacio al final para que vayamos leyendo todas las preguntas del chat. Pero por mientras tú estás haciendo tu charla, los dejo a todos súper invitados a que vayan escribiendo las preguntas que tienen. Pero al final las vamos a leer todas. Y también si quieren hacer comentarios después, obvio que también es bienvenido. Si quieres empieza a compartir pantalla, Francisco. Perfecto. Vamos a presentar. Eso. Ahí la vemos en pantalla completa. Súper bien. Súper bien. Así que vamos a empezar. Como ustedes ven, esto es algo que tiene que ver con los temas de los anuncios de Facebook e Instagram. Es algo que está muy en boca hoy en día. Todo esto nace también porque hay una necesidad por lo digital. Así que vamos a empezar, chicos. Como ven, acá estamos en el mundo actual. Estamos todos encerrados y un poco aislados. Pasó este tema de coronavirus y nos mantiene con muchas precauciones. Ya no podemos hacer el comercio que hacíamos antes. En principio y en definitiva cambiaron muchas cosas. Cambiaron muchas cosas y también van a cambiar para siempre. Puede que volvamos a la normalidad, pero siempre va a seguir este tema de cuidarse, del contacto. Entonces el tema digital está muy en auge y va a seguir haciéndolo. Es muy importante para todos nosotros aprender esta parte que tiene que ver con lo digital, con la publicidad digital, con la publicidad online, con los anuncios, para sacarle mejor partido a nuestro negocio, a nuestros proyectos que tengamos. Ya, como pasó todo esto, pasó esto el coronavirus, llegó marzo, nos sorprendió con esto, se crearon distintas formas o distintos métodos para que te quedes en casa. Y está muy bien, está muy bien quedarse en casa, está muy bien cuidarse y está muy bien estar con las familias, estar unidos y todo eso. Pero nuestros negocios tienen que seguir también creciendo o tienen que por lo menos seguir avanzando y no quedarse atrás. Y lo que podemos descubrir, que con este caso de coronavirus y con la contingencia, los negocios digitales han crecido. Las empresas de e-commerce han crecido y se han disparado. También las empresas que tienen que ver con la entrega de esto, con la entrega de paquetes, de productos físicos, también han crecido mucho. Entonces tenemos que aprender y no quedarnos debajo del carro, debajo del tren y llegar acá y poder interactuar con todas estas herramientas que son necesarias hoy en día. Esta gráfica o este dibujo que están viendo representa un poco lo que es la tienda online. La tienda online es la mejor forma para poder estar en digital, para poder estar en el mundo online y poder vender nuestros productos. Claramente no todos tienen acceso a tener un sitio web, ni siquiera a tener un e-commerce, que es algo un poco más complicado y que necesita un poco de inversión para poder tenerlo. Pero aún así, nosotros no podemos quedar afuera de este mundo digital y con los medios que tenemos, con lo que tengamos, con lo que hemos construido hasta ahora, podemos llegar a mucha gente. Entonces le doy la bienvenida a todos con esta introducción, espero que hayan tomado atención y más o menos se den cuenta de qué se trata todo. Me imagino que el título igual decía mucho, decía todo, pero acá vamos a ver eso. ¿Cómo sacarle partido a tus anuncios que tienes en Instagram y en Facebook? Primero que todo me presento, me llamo Francisco Razabal, soy publicista, tengo un diplomado en marketing digital y tengo muchas certificaciones de distintas plataformas. Eso es muy importante, más allá del título profesional que uno tenga, las certificaciones que te dan la plataforma son muy importantes porque significa que estáis capacitado en utilizar las plataformas. Muchas de ellas son de Google, otras son de Facebook, otras son de Hattop, de Inbound Marketing o distintas ramas dentro del marketing digital. Así que no voy a hablar más sobre mis estudios, pero es un poco, es la persona que le está presentando, un poco el conocimiento que tiene. Acá está un poco de a dónde he trabajado, las cosas que he hecho. He trabajado en Kaufman, en Monticello, en una agencia de marketing digital llamada Mundo MD. Últimamente estuve en Simple ET, que estuve un año y tres meses, que es una startup tecnológica, ahí desempeñando el puesto de Growth Hacker, que se los voy a explicar también en un momento. Tengo una agencia digital llamada Growth App, también que hace temas de Growth, pero también temas de marketing digital tradicional. El Growth Hacker se diferencia un poco con el marketing digital, ya que el marketing digital enfoca los temas de marketing, los marketing que tiene una empresa. Pero el Growth Hacker va un poco más allá y va a los productos digitales. Cuando uno vende software o curso o cualquier tipo de producto digital, aunque también sirve para productos no digitales, sirve este tema del Growth Hacker. Se mete más en el producto, el embudo de conversión de Growth Hacker es mucho más largo en los pasos, dónde se está cayendo el usuario, dónde entran, cómo fidelizarlo. Por último, tengo una pequeña negocio, emprendimiento o startup que se llama Realizándolo, que es algo nuevo, que estoy sumando emprendedores. Así que espero que al final de esta charla me dejen su correo y se creen en una cuenta en Realizándolo, que es una startup donde comparto información del mundo digital y también pueden promocionar su producto, su empresa y eso. Ayer es donde estoy actualmente, soy profesor del módulo de marketing digital en redes sociales y también en publicidad online y próximamente haré módulos referentes a talleres de marketing y comunicación. Un segundo que tengo la estufa muy calurosa. Contrando ya el tema más de fondo a lo que vinimos, la pregunta es, ¿qué son los anuncios de Facebook e Instagram? Yo sé que muchos los tienen claros y me imagino que alguno de ustedes también ha invertido, ha puesto, Lucas, ha puesto presupuesto a estos anuncios, tratando de que les vaya mejor, viendo un alcance, viendo si ha llegado más gente y eso está muy bien, eso está buenísimo. Siempre hay que ir probando estas nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, ya están, llevan un tiempo ya con nosotros y de esta forma ir llegando a más gente, llegando a más gente con nuestro anuncio. ¿Ya? Vamos a entrar a la definición dura de lo que es la publicidad online. Son, o sea, los anuncios, son publicidades online, eso hay que tenerlo claro, está como en negrita y es más grande y es lo que hay que tener más claro, que son publicidades que están en el marketing, en la parte digital, en el internet, y que implica disponer de un presupuesto para invertir y de un mensaje que comunicar a tu audiencia. ¿Ya? En ese solo, en esa oración ya descubrimos que hay un mensaje, que hay un presupuesto y hay una audiencia y eso está muy bien. Al mismo tiempo, aunque se pueden hacer publicaciones patrocinadas, enfocadas a todos los usuarios de una red social, es recomendable tener bien definido el público para segmentar la campaña y obtener los mejores resultados. ¿Ya? Espero que haya quedado claro todo esto, lo vamos a ver más en detalle, pero esta es la definición de los anuncios digitales, de los anuncios en Facebook e Instagram. Lo primero que vimos, y es que es bastante clave acá, que es el tema de los presupuestos. Y para esto tenemos que tener algunas preguntas y tenemos que tener respuestas. Nosotros mismos tenemos que preguntarnos ciertas cosas antes de hacer el anuncio. Yo sé que muchos hacen el anuncio como apurado, lo hacen a la rápida y nos hacen estas preguntas. Así que espero que se la hagan y las tengan anotando, o sea, las estén anotando, ¿ya? Este es algo muy importante al momento previo de hacer un anuncio. Uno es ver el presupuesto y la pregunta es ¿cuánto, cómo y dónde? Ya, anoten esas preguntas. El tema de cuánto es saber cuánto invertir. Ustedes me pueden decir, pero pucha, soy un negocio súper chico y yo no sé cuánto invertir. ¿Estará bien 5.000 pesos? ¿Estará bien 100.000 pesos? ¿Estará bien 30.000 pesos? Eso, todas son respuestas correctas, pero depende del tiempo, de cuánto tiempo quieren invertir. Es decir, 5.000 pesos para un par de días puede estar súper bien. Pero también si piensan que esto no va a durar para siempre, va a haber un límite del presupuesto y se va a gastar y va a terminar. ¿100.000 pesos? Muy bien, es ideal. Si alguien tiene 100.000 pesos puede ya tener varias métricas súper buenas. Va a poder tener, el primer mes va a poder saber cuánto ya llegó, cuánto alcance, cuánto puede vender. Ya todos estos presupuestos de cuánto, cómo y dónde, se tienen que hacer esa pregunta. Porque 100.000 pesos pueden darlo a un mes. No es necesario que 100.000 pesos se gasten en un fin de semana, en una semana. Idealmente que los presupuestos que ustedes dejen, de forma más profesional posible, lo hagan, lo enfoquen al mes. Si tienen 5.000 pesos, traten de decir, al mes tengo 5.000 pesos para la semana. Entonces al mes tengo 20.000 pesos. Al mes tengo 50.000 pesos. Al mes tengo 100.000 pesos. Ustedes tienen que pensar cuánto van a hacer al mes. Ya, esa es la primera tarea. Está bien que nosotros queremos enfocarlo por semana, por día, pero obtengamos un presupuesto mensual. Es la mejor forma de sacarle partido a tu anuncio. Tener un presupuesto mensual de cuánto voy a gastar al mes. Lo otro que dice, ¿cómo? ¿Cómo gastarlo? Esa es la pregunta del tiempo. Si lo gasto esto en una semana, en un fin de semana, en varias semanas, en algunos días. Pero idealmente debería ser en un mes. Y el dónde es una pregunta que ustedes mismos se pueden responder. Ok, actualmente en esta charla estamos hablando de Instagram y de Facebook. Entonces su pregunta es, ¿lo hago en Instagram? ¿Hago este anuncio en Facebook? ¿En cuál de los dos? Esas son preguntas que ustedes tienen que responderse. Y si no la chuntaron a la primera, puede decir que afoqué mis campañas Facebook. Pero después me doy cuenta que en Instagram tenía más alternativas. O puede llegar más gente desde ahí. Pueden estudiarlo y decir, ya, el próximo mes vamos a hacerlo en el otro lado. Vamos a enfocarlo en Instagram. O vamos a hacerlo en los dos. Idealmente, lo que yo aconsejo a ustedes es que hagan en las dos plataformas. Tanto Facebook e Instagram. Pueden estudiar esto, tenerlo un mes y luego saber cuál de las dos me fue mejor. Y decidirnos por una sola red social. Si nos fue bien en las dos, usamos las dos. Y si queremos igual estar en las dos lados, usamos los dos. Es súper fácil mantener los anuncios de Facebook e Instagram juntos porque, como ustedes saben, es la misma compañía. Tanto WhatsApp como Instagram y Facebook es la misma compañía. Pertenecen a Mark Zuckerberg. Y la forma de hacer el anuncio es muy parecida. Después de esto, vamos a ver el mensaje. Cuando tenemos esas preguntas hechas, dónde, cómo, vamos a ver el mensaje. Y el mensaje tenemos que hacerle unas preguntas similares. ¿Qué mensaje? ¿Qué voy a comunicar? El cómo. ¿Cómo lo voy a comunicar? El cómo tiene que ver con el tono. Con el tono que nosotros pongamos al aviso. Muchas veces todas estas preguntas o todas estas cosas que estamos viendo de presupuesto y de qué vamos a comunicar, tiene que ver con nuestro target. Entonces siempre tenemos que pensar en el target. A todo esto, target es el grupo objetivo o el cliente ideal que tú tengas. Tienes que crearte un cliente ideal. Y eso también lo vamos a ver acá. Por último, el dónde, que sería un poco lo que vimos en la primera pregunta de presupuesto. Luego viene la audiencia. ¿Ya? ¿Quiénes? ¿Cómo y dónde? Se repite la misma pregunta. El quiénes, quiénes son. Y aquí es donde tenemos que poner mayor énfasis. Porque los anuncios de Facebook y de Instagram se segmentan a un público objetivo, a una audiencia. Tú moldeas a una persona o moldeas a tu público o tu audiencia como en un perfil y a esas personas van a ver tu anuncio. ¿Ya? Es muy diferente con Google. Porque Google hay una intención de búsqueda previa. Es decir, tú haces un anuncio en Google, alguien busca dónde comprar flores en Rancagua. Un ejemplo. Y te van a aparecer anuncios. Entonces no segmentas como por audiencia, sino que segmenta. La misma palabra clave, la forma de búsqueda, segmenta tu negocio. En este caso nadie te va a andar buscando. Y eso hay que tener mucho ojo. Nadie te va a buscar tu producto. Muchas veces gente va a estar navegando y va a estar viendo fotos de gato. Va a estar hablando con su tía, con su abuelo. Va a estar viendo memes. Memes de la FP. Que todo esto que espero que todos ustedes ya tengan un 10% en su cuenta. A los que no, mucha fuerza. Espero que prontamente lo tengan. Pero en definitiva, lo que tú estás haciendo en las redes sociales, es estar interactuando con las redes sociales, con otros usuarios, viendo otras cosas. Y te invade este anuncio. Hay que tenerlo claro. Nosotros tenemos que ser más estratégicos y saber que el anuncio que nosotros estamos haciendo, el mensaje que estamos dando, no lo van a ver porque lo buscaron. Entonces no va a ser un éxito solo ponerlo ahí. ¿Ya? Entonces hay que enfocarse muy bien a quién va dirigido el anuncio. ¿Para qué sí sea atractivo? Para decir, yo soy emprendedor. Y mira, me llegó el anuncio de Oachico World que hoy día ya va a haber una charla de Facebook e Instagram. Porque soy emprendedor. Entonces me enfocó muy bien. Hicieron muy bien la pega las chicas de Oachico World. Porque me llegó a mí y no se perdió ese anuncio. El presupuesto que puse fue muy bien enfocado a la gente que quería verlo. Para todo esto, todo esto está inventado, todo esto sabemos que hay una audiencia, sabemos que hay que tener todo esto claro. Y existe lo que se llama el Bayer Persona. Si hay alguno que ya lo ha escuchado, lo felicito. Muy bien. Es muy bueno que ya lo conozcan. Que ya conozcan ya lo que es un Bayer Persona. Que lo tengan claro. Eso lo felicito. A los que no, no tienen por qué saberlo tampoco. Pero Bayer Persona es como un enfoque caricaturizar a tu cliente ideal. Es como enfocarte en tu audiencia en general y hacer un personaje semi-ficticio. Se llama semi-ficticio porque se mezcla la realidad con algún concepto como más cara... 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 Oh, me gusta decirlo. Con un tema más de caricatura. ¿Ya? Aquí vemos distintos Bayer Persona. No tienes por qué tener... Tu negocio no tiene por qué tener un solo Bayer Persona. Puede ser que tu negocio tenga distintos Bayer Persona. Es decir, yo vendo zapatillas en Rancagua. Vendo zapatillas y con esto del COVID hago despacho a domicilio. Tengo mi Facebook, tengo mi Instagram. No tengo sitio web. Estoy vendiendo por eso. Y lo vendo por WhatsApp. Pero estoy llegando a poca gente porque tengo pocos seguidores en mi Instagram. Tengo pocos seguidores en mi Facebook. Entonces tengo que hacer anuncios. Muy bien. Vamos a hacer anuncios. ¿A quiénes? Ah, a las personas que sean como... No sé. La persona que está acá. Ella puede que se llame María Antonia. Y vamos a escribir nosotros en algún lado. María Antonia. Ella tiene 25 años. 25 años. Le encanta correr. Le encanta hacer deporte. Ahora está en su casa. Pero igual ella hace deporte dentro de su casa. Ve video en YouTube. Está inscrita en Zumba digital. No sé. Cualquiera sea su historia. Nosotros describimos a este personaje. Con toda esa historia. Quién lo que hace. Qué consume. Cuál es su edad. Ah, como vimos. Dónde vive. Su segmento. Segmentamos nuestro público. Y esto sí es muy importante. Esto sí hace la diferencia en el éxito de nuestro anuncio. Como les digo. No puede que tengan solo un buyer persona. Puede que también muchos que te compran tienen el enfoque de esta persona que está acá. Este joven. Que no sé. Tiene 18 años. Y él no hace deporte. Pero compra zapatillas urbanas. Que no sé. Le gusta para salir. Para verse bien. Es reguetonero. Le gusta zapatillas tipo reguetón. O trap. No sé. ¿Cachai? Nosotros podemos tener mucho enfoque. Dependiendo de tu negocio. Pero es bueno identificar estos perfiles. Identificarlos y tenerlos muy bien segmentados. Acá en este ejemplo. Hay cinco. Hay cinco buyer personas. No es necesario que tú hagas cinco. Quizás tu negocio lo conoce tan bien tu negocio. Que vas a ver que hay dos personas. Dos perfiles. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta? Yo no estoy viendo las preguntas. Parece que nada. Por lo menos nadie ha levantado la manito. No aún. Dice Rodrigo Figueroa. Van a surgir. Te vamos a ir avisando Francisco. Así que tú no te preocupes. Ya. Buenísimo. Gracias. Me dicen nomás. Me interrumpen. Yo estoy. Con toda la intención de ayudarlo. Gonzalo nos quería decir algo. Gonzalo Larraín. Tiene tres. Ah ya. Oca. Vale. Atrasado. Pero atrasado. 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 Vale. No hay problema. Dale nomás Francisco. Ya. Entonces. Sea cual sea nuestro negocio. Yo le llevé un ejemplo de zapatillas. Pero puede que tu negocio sea un poquito más grande. Puede que tú. No sé. Ofrezcas. Maquinaria de construcción. También tienes que enfocar tus buyer personas. Es un segmento más B2B. Espero que tengan claro alguno lo que es un B2B. B2B es un segmento cuando tú entres a una empresa y le vendes a otra empresa. Eso se llama B2B. Entonces tu taller o tu buyer persona va a ser distinto. Va a ser más ejecutivo. Y cuando nos referimos a un negocio más B2C. Quiere decir que un consumidor final. De un negocio a un consumidor final. Y ahí tu buyer persona tiene que ser más descriptivo al perfil que te está comprando. Ya. También hay que poner atención. No solo enfoquémonos a la gente que ya te compra. También podemos enfocarnos a la gente que queremos venderle. A quien queremos llegar. No sé. Yo tengo una florería. Y yo le vendo. Me está comprando gente y me compra muy bajo. Y yo puedo decir que ese es mi buyer persona y es verdad. Me está comprando y es una persona que me compra muy baja cantidad. Pero quiero que mi buyer persona sea un empresario. O una empresa que me compre arreglos florales para su empresa. Para su oficina. No sé. Para el casino. Para algún lugar importante. Para un evento. Y me compren estos arreglos florales. Entonces tengo que pensar también en esa buyer persona. Y tengo que decir. A ese quiero llegar. A esa persona quiero llegar. Y yo voy a segmentar los anuncios de tal forma que pueda llegar a ellos. Si esto se está poniendo un poco complejo. Me avisan. Yo de todas formas tengo unos regalos. Que les voy a hacer al final de la charla. Para que me acuerden. Son regalos digitales a todo esto. Son links de interés. Que van a servirles mucho para cómo crear un buyer persona. Unos ebooks descargables también. Les voy a dejar. Y por último una invitación a mi nuevo emprendimiento. Que se llama Realizándolo. Para que se hagan una cuenta. Y disfruten de los correos que les mando. Y de algunas las cortitas que tengo preparado para ustedes. Bueno. Tenemos todo esto enfocado. Ya hicimos un buyer persona. Por lo menos lo tenemos en nuestra cabeza. Sabemos a quién queremos llegar. Quién nos está comprando. Quién es nuestro público ideal. Entonces vamos a tomar objetivos. Ya. Igual como están viendo la vuelta es bien larga. Antes de hacer un anuncio. Porque la idea es hacerlo bien. Y los objetivos. Se pueden clasificar en muchos. Ya. Pero vamos a enfocarnos en tres objetivos. El primero de tráfico. El segundo de conversión. Y el último. Es de venta ya dura. Ya. Esto es un embudo de venta. O un embudo de marketing. No voy a entrar en temas más complejos. Porque. Para los que son más puritanos. En el tema de marketing. Quizá hay aquí. Alguien me está viendo. Que es más experto en esto. Hay muchos tipos de embudo. Y hay muchos pasos del embudo. El embudo quiere decir. Que entran muchas personas acá arriba. Ya. La idea es que hay muchas personas. En el universo. Que nos pueden comprar. Y algunos entran. Y entran solo a un tráfico. A conocernos. Son desconocidos. Y pasan a ser. Conocidos. Luego. Hay algo que gatilla. Nos conocen. Ya nos ven. Se metieron a nuestro sitio web. O a nuestra página. De Facebook. A nuestro perfil de Instagram. Y ya son. Más que desconocidos. Ya. Ya están interactuando con nosotros. Y por último. Hay una venta. Ya. Como les digo. Hay distintos pasos. Distinto embudo. El Growth Hacker. Tiene un embudo. Totalmente distinto a este. No lo quise traer acá. A colación. Porque. No es el tema. Que estamos tocando hoy. Pero este es un embudo. Súper simple. Y algo que tenemos que tener. Bien. Bien enfocado. Ya. Para que lo tengan bien claro. Que es. Un objetivo más. De que los conozcan. El primero. Pero los conozcan. Y nos visiten. El otro. Es que interactúen más con nosotros. Que hay una conversión. Una interacción. Puede ser esta interacción. En nuestras redes sociales. Simplemente. O nos hablaron. O nos dieron me gusta. Y por último. Una venta. Tenemos que tener claro. Que nuestro anuncio. Quizás va a llegar a muchos. Muy pocos. Van a. A interactuar. Y solo. Algunos. Menos. Muy. Muy poquitos. Van a comprarnos. Eso hay que tenerlo claro. Y no solo pasa con los anuncios. Sino que también. Orgánicamente. Cuando tú haces posteos. En Facebook e Instagram. Aclaro que orgánicamente. Quiere decir. Cuando no lo haces pagado. Cuando haces posteos. Publicaciones. De forma habitual. También. Esto se muestra. Y no todos interactúan. Después. Menor gente interactúa. Y solo pocos pueden comprar. Esto es algo que. Tenemos que tratar. De que cada vez sea mayor. Que el tráfico sea mayor. Que haya más conversión. Y por último. Haya más venta. Entonces. ¿Qué es objetivo? Podemos decir. Que mi anuncio. Va enfocado. A tráfico solamente. A que me conozcan. Ya. Yo. No sé. Tengo una página. Tengo muy poquitos seguidores. Voy a hacer un anuncio. Buscando seguidores. Buscando seguidores. Buscando me gusta. Y ese es un tipo de objetivo. El otro objetivo. No. Que interactúen con mi página. Quiero que interactúen. Que me conozcan más. Que haya más acción. Entonces. Uso este objetivo. Y por último. Un objetivo de venta. No. Voy a hacer un anuncio. Que yo vendo este producto. Con la foto del producto. Con el valor del producto. Etcétera. Entonces. Tenemos que saber. Que antes de hacer este anuncio. Y a tener todo esto claro. Tenemos que decir. Vamos. Que con este anuncio. Queremos vender. Que es lo que todo emprendedor quiere. Eso ya lo tengo claro. Yo sé que muchas preguntas están ahí. Oye. Si quiero invertir en la plataforma. Va a ser para vender. Aspiro. Pero tengan cuidado. El público. No puedes hacer una venta fría. Tan rápido. Ya. Hay mucho de esto. De que tú primero. Tienes que darte a conocer. Te tienen que ver un par de veces. La gente tiene que conocerte. Tener confianza en ti. Y luego te compra. Y eso es. Es algo quizás lento. Pero es algo que tenemos que tenerlo bien pensado. Ya. Para que no se desanimen. Se hacen un anuncio. Tipo venta. Y no vendí nada. Es porque quizás no le diste esa confianza. Al consumidor. A tu cliente. A tu audiencia. Pero cuando ya te conocen. Ya pueden comprarte. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes. Es que están visitando una página de zapatillas. Están viendo zapatillas. Están viendo bicicletas. O algo que se quieren comprar. Porque le llegó el 10% a la FP. Y dicen. Guau. Súper. Y visitaron. No sé. Falabella. Ya. Falabella no me da ni uno por nombrarlo. Pero visitaron Falabella. Hagamos el caso. Que visitaron Falabella. Y después con el tiempo. Se meten a Facebook. Y están en Facebook. Y les sale el anuncio. De la zapatilla. O de la bicicleta. Que estaban viendo. Eso es algo muy típico. Ya. Y eso es porque. Cuando visitaron. Esta página. Es de Falabella. O cualquier otra página. De venta. Las cookies. Quedaron. Ustedes quedaron. Con sus cookies. Marcadas ahí. Es decir. Había un código de seguimiento. Luego ustedes visitan. Su red social. Y ese código. Ese código de seguimiento. Lo sigue. Y les muestra ese anuncio. Esa es una forma. Súper efectiva. De hacer anuncios. Está comprobado. Que los anuncios. Más efectivos. De venta. Son los de remarketing. Esto se llama remarketing. Cuando tú ya viste un producto. Y no lo compras al tiro. Lo vuelves a ver. Y no lo compras al tiro. Y quizás después. Al mes. A la semana. Ya. Y hasta ahí con plata. Y decir. Oye. Y te sale ese anuncio. Ya. Lo compro. Y ahí entraste a esa plataforma. Y ahí vendiste. O sea. Ahí compraste. Y ahí vendió. La persona que vendía el producto. Entonces. Hay que enfocarse. Hay que saber que. Lo ideal. Es hacer. Campañas de tráfico. Para darte a conocer. Ya. Ese costo va a ser menor. Las campañas de tráfico. Vaya a llegar a más gente. Y el costo por clic. Va a ser menor. Luego. Campañas de interacción. Y por último. Una campaña de venta. Si ustedes tienen un presupuesto. Ya fijo. Para gastar en el mes. En anuncios. Piénselo así. Dejen un poco para tráfico. Un poco para conversión. Y el último para venta. Ese es el ideal. Si no. Podrían ser el primer mes. Solo tráfico. Solo que te conozcan. Que tu página gane like. Que tengan más seguidores. Todo eso. Y luego. Hacer. Este tema del embudo. Hasta llegar a la venta. Ya. Y que esto se genere. Una y otra vez. Otra cosa les quería comentar. Con este slider. Les quería comentar. Que. Y cuando hacemos los anuncios. Hay partes que te preguntan. Más o menos tus objetivos. Ya. Entonces. También esta plataforma. Te va mostrando. Paso a paso. Vamos a ver la forma fácil de hacer. Los anuncios. Y vamos a ver una forma más complicada. De ver los anuncios. Yo esto lo estoy haciendo como. A grande rago. Mostrándoles la fácil o difícil. Para mostrarlo a todo el público. A todos ustedes. Ya. Pero yo sé que. Dentro del público. Hay gente que sabe más. Y hay gente que. Que un poquito más. No sé. Se atreve más a hacer las cosas. Así que espero llegar. Con este contenido a todo. Ahora. Cosa importante. Muchas veces. Que entramos a esta plataforma. Nos damos cuenta. Que hablan otro idioma. Que. Que muchas veces. Usan términos. O usan palabras. Que nosotros desconocemos. Ya. Nosotros queremos meternos. Y como que una barrera. Una barrera de entrada. De estas métricas. O sea. Le llamamos métricas. Que es para saber. Los resultados. Ya. Son términos raros. Y uno. ¿Qué quiso decir? Alcance. Hice un anuncio. Y dice. Llegaste a tanto alcance. ¿Qué quiere decir alcance? ¿Qué quiere decir clic? Interacción. Incluso. La. La plataforma. Te muestra. Te muestra los costos de esto. Ya. Yo invertí. 20 mil pesos. Y me dice. Tanto fue. Por alcance. Tanto alcance. Tanto clic. Tanta interacción. Tanto CTR. Nosotros decimos. ¿Pero qué? ¿Qué se trata de esto? Entonces. Antes de avanzar más. Vamos a ver. Cinco métricas básicas. Cuando hacemos nuestro anuncio. Hay muchas métricas. En la plataforma. Muchas. Tengámoslo claro. Pero estas son las básicas. Y son súper fundamentales. Para empezar a hacer los anuncios. El primero es alcance. Ya. Aquí yo lo escribí. Súper bien detallado. Y espero que se entienda bien. Porque. Es como muy al hueso. ¿Qué es el alcance? Es la cantidad de personas. A quienes llegamos con el anuncio. ¿Ya? Entonces. Cuando diga alcance. Es la cantidad de. De perfiles. O de usuarios. Que vieron ese anuncio. Cuando diga mil. Mil personas de alcance. Es decir. Son mil personas. Reales. A esas mil personas. Nosotros vamos a llegarle a ese anuncio. Y abajo dice impresiones. Que puede ser muy similar. Vamos a decir. Oye. Me sale casi lo mismo. Pero. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque esta es la cantidad de veces. Que se vio. Mi anuncio. Es decir. Si el alcance dice 100. Quiere decir. Básicamente. Que llegué a 100 personas. ¿Cierto? Pero dice que tengo. 200 impresiones. ¿Qué quiere decir eso? Que. Mi anuncio. Se vieron más veces. La impresión es la cantidad de veces. Que se vieron. Pero se repitió el alcance. O sea. Hay gente que vio una vez. Hay otra gente que vieron. Dos o tres veces. Y es por eso. Que no es la misma cifra. Espero que ahí. Me hayan puesto atención. Y me hayan entendido. Los que no. Háganme la pregunta. ¿Ya? Los que no me hayan entendido. Hagan la pregunta. El otro costo por resultado. Es que el costo de la interacción. Por ejemplo. Si fue seguidores. Si fue de clic. Si fue de me gusta. Tiene un costo. Y también. Esta tabla. Cuando entramos a la plataforma. Te dice. ¿Cuál fue ese costo? Aquí dejé otros dos más. Que son clic únicos. En el enlace. Eso quiere decir. Cuántos clic. Tuvimos. ¿Ya? Muchas veces. Nosotros hacemos un anuncio. Para que nos visiten. A nuestra página web. Y ahí. Tenemos clic único. Es decir. ¿Cuánta gente. Visitó mi página? Porque como te digo. Ahí está también. La forma del embudo. Nosotros tuvimos. Muchas impresiones. Y llegamos a muchas personas. Pero de esas personas. ¿Cuánto hicieron clic? Fueron quizás muy pocos. Entonces. Aquí te da también. La métrica. De cuántos clics únicos tuvimos. Y el importe gastado. Es cuánto gastamos realmente. Con esta campaña. A mí me gusta trabajar. De forma de campaña. Esa es la forma ideal. Yo sé que muchos. Trabajan de forma de. Anuncio. No más. Ponen un anuncio. Lo promocionan. Se gasta la plata. Y sacan métrica de ese anuncio. Idealmente. Debería estar enfocado en campaña. Lo otro que quería dejar en claro. Es que. Lo importante. De los anuncios. Y de estas métricas. Es que nosotros. De forma orgánica. Cuando nosotros hacemos un posteo. Nosotros no llegamos. A todo nuestro universo. De seguidores. Por ejemplo. Tenemos 5.000 seguidores. En nuestra cuenta de Instagram. Y eso. Súper bien. Es todo un éxito. Y nosotros hacemos una. Publicación. Y publicamos. Pero eso. Esa publicación que hicimos. Que quizás lo hicimos. Con toda nuestra intención. Tiene una gráfica súper bonita. Tiene una cantidad de texto adecuado. Usamos hashtag. Usamos todas las claves. Emoticones. Todas las formas. Para que sea. Un posteo ideal. Lo publicamos. Y en verdad. No le llega a todos. El algoritmo. De Facebook. Y de Instagram. Hace que no le llegue a todos. Este tipo de anuncios. O sea. Esta publicación orgánica. No te da las métricas. De todos los que te siguen. El algoritmo. Hace que se muestre. Aproximadamente. Como al 12% de tus seguidores. Depende de. Tu nivel. De engagement. Que tengas con los seguidores. Es las veces. Que se va a mostrar. Tu anuncio. De forma orgánica. Si tú eres. Un perfil. Que publica. Muchas veces. Y tu público. Siempre te comenta. Y está siempre. Ahí expectante. El algoritmo. Actúa. Actúa. De que tú eres. Una persona relevante. Entonces te va a mostrar. Más veces. De forma. Orgánica. No más. Pero si tú. Publicas poco. El algoritmo. No te premia mucho. Cuando publicas. Y nadie te comenta. Tú cuando publiques de nuevo. Y piensas que es tu mejor post. No lo van a ver tanta gente. Por eso. Hacemos este tema. Del anuncio. Y por eso. Ya conocemos estas métricas. Que son muy importantes. Y son las que. Tienen. Algo. Algo muy bien. Definido. Oye Francisco. Hay una. Una pregunta. Que yo creo que es relevante. Responderla ahora. Antes de avanzar. Mario Leonidas Cabrera. Dice. Cuando dices. Ver. Hola Francisco. Ahí está Mario. Cuando dices ver. Es solo que aparece en el Facebook de alguien. ¿A qué te prefieres con ver? O sea. Claro. Mi pregunta Francisco va a lo siguiente. Yo estoy en mi Facebook. Y me aparece. Que se yo. Abrigo de piel de mujer. Yo veo eso. Pero sigo. Sigo bajando. Claro. A eso te refieres tú con ver. Que aparece en el Facebook de alguien. Sí. Perfecto. Eso es. Eso es una impresión. Claro. Eso es una impresión y un alcance. Es decir. Cuando se vio tu anuncio. Ahí se cuenta como una impresión. Entonces muchas veces. Facebook e Instagram te va a decir. Este anuncio tuvo. Cinco mil. Cinco mil impresiones. Y es verdad. Se vio cinco mil veces. Pero muchas veces. Se ven y el usuario no lo percibe. Está ahí bajando. Está viendo uno. Está la persona. Entonces. Cuando tú hablas de alcance. ¿El alcance es el clic efectivo? No. No. Para nada. El alcance. Es a cuántas personas. Llegó este anuncio. Cuántas personas vieron el anuncio. ¿Y cómo se llama el clic efectivo? Ese simplemente es clic. Es que está acá. Cuando hacemos clic. Único en el enlace. Perfecto. Gracias Francisco. Vuelvo. De nada. De nada. Y gracias por la intervención. A todos los que quieren intervenir. Como les digo yo. Estoy aquí. Para servirles. Si tienen alguna pregunta. O no te queda algo claro. Me pregunten. ¿Ya? Yo de repente. Como que me subo una moto. Y me gusta este mundo del marketing. Y empiezo a explicar. Así que está muy bien que me. Intervengan. Ya. Voy a hacer un pequeño repaso. En esto de las cinco métricas básicas. El alcance. Es la cantidad de personas. Que le llegamos. Que nuestro anuncio. Tuvo ese alcance. Se vio a mil personas. La impresión. Siempre te va a marcar. Más que el alcance. Porque. Muchas veces. La gente va a volver a ver tu anuncio. Entonces. Las impresiones son. Más. Son la cantidad de veces. Que se vio ese anuncio. Que alguien lo vio. Deslizándose. Entonces. De repente. Ni siquiera tuvo mucho cuidado. Son métricas. Que no son tan valiosas. Ya. Ya. Algunas se les llama. Métricas vanidosas. Porque tuvo mucha impresión. Y nosotros vamos a decir. Un éxito. Nuestro anuncio se vio. Muchas veces. Pero en verdad. Se vio. Y eso. Quizá. No estaba bien segmentado. O quizá le llegamos. A mucha gente. Pero no hicimos la pega para atrás. Antes. Que era ver nuestro Valle de Persona. Entonces. Le llegamos a mucha gente. Pero gente que nos está interesada. En comprarnos eso. Ya. Entonces. Estas métricas. De alcance. Impresiones. No tratemos de ver. A cuanto más le llegamos. Sino que. Qué tan bien segmentado está. Ahora. Vamos al botón promocionar. Este botón. Ustedes lo. Creo que lo conocen más. La mayoría de ustedes. Deberían conocerlo. Los que han hecho. O por lo menos. Los que tienen una cuenta. Y no han promocionado algo. Saben que. Publican algo. En su. Facebook. En su página de Facebook. O en su perfil de Instagram. De empresa. Y ven que hay un botón. Que dice promocionar. Ya. Aquí. Cabe señalar. De todas formas. Sé que es un poco básico. Pero cabe señalar que. Promocionar en Facebook. Es solamente para las páginas de Facebook. Ya. Si ustedes venden a través de su perfil de persona. Ustedes no pueden promocionarse. No pueden hacer anuncios. Ya. Tienen que crear una cuenta. De página de Facebook. Lo mismo en Instagram. Si tienes tu Instagram. En versión. Personal. No. No pueden tampoco promocionarse. Tienen que ir. En configuración. Y cambiarlo a versión empresa. Tanto su Instagram. Y el Facebook. Crear una página de Facebook. Es muy beneficioso hacerlo. Lo. Lo recomiendo. Háganlo. No cuesta nada. Hagan una página de Facebook. Yo sé que Facebook. Está más a la baja que Instagram. Instagram tiene mucho engagement. Porque la gente. Interactúa mucho más en Instagram. Uno hace el mismo posteo en Instagram y en Facebook. Y Instagram tiene mucho más interacciones. Facebook queda un poquito botado. Pero igual háganlo en Facebook. Facebook proporciona muchas otras cosas. En otros países. Si alguno es bien. Se mete harto a las redes sociales. Y se da cuenta que. Muchas veces. En otros países. Y en grandes empresas. Aquí en Chile. Estás viendo algo. Y te sale una publicidad de Jumbo. Por ejemplo. Te sale Jumbo. Y te salen unos productos. Y te sale como comprarlos desde ahí. Ya. Eso no está en Chile para todos. Todavía. Va a llegar para todo el usuario. Eso. Se hace a través de. Vincular tu Instagram empresa. Con tu página de Facebook. Entonces. Es muy recomendable hacerlo. Y tú subes a Facebook. A tu página de Facebook. Tú subes un catálogo de productos. Y es así como se puede vincular. Y se puede hacer. En el futuro. Cuando llegue. Yo les voy a estar contando. En el caso. Que estemos en contacto. Les voy a estar contando. Que llegó esta alternativa. Para que ustedes pongan. El botón de los productos. Ahí mismo. En Instagram. Entonces. Es importante. Si nos dejen votados. Facebook. No digan. No. Yo me promociono solo en Instagram. Y Facebook no lo hago. Dejen. Si Facebook no interactúa mucho. Déjenlo ahí. Pero hagan igual. No promocionen en Facebook. Si no quieren. Pero creen igual. Su página de empresa. Ya. Que es muy importante. Y tiene. Otros beneficios también. Que quizá. No es el momento. Para hablarlo. Pero. Tiene muchos otros beneficios. Entonces. Vamos a pasar. Francisco. Perdón. Antes de que avances. A lo siguiente. Sofía Cornejo. Tiene la mano levantada. Sofía. ¿Quieres comentar algo? Antes de que. No he visto. Sí. No. No te preocupes Francisco. Yo te voy avisando. Hola. Sí. Lo que pasa es que. Hola. Entonces. Bueno. Desde que empezó eso. Yo no. No he pagado publicidad. ¿Y cómo se hace eso ahora? ¿Uno nos va a llegar como una factura a la empresa o algo? ¿Por cobrar el IVA o no? Sí. Muy buena tu pregunta. Es muy. Muy buena tu pregunta. Yo desgraciadamente. O sea. Yo tengo una respuesta. Pero no va a estar muy claro. Si no te lo grafico aquí. Con una presentación. Y mostrándote la plataforma. Pero. Yo me he estado informando con esto. Esto es algo nuevo. Que empezó a correr desde el mes de julio. Solamente. Que el tema de. Que se va a cobrar. Efectivamente. Se va a cobrar IVA. Por toda la publicidad digital. No. No solo en Facebook e Instagram. También lo que hacemos en Google. También algunas plataformas. Como Amazon Web Service. Si hay algún informático aquí en el público. Me va a entender de lo que es Amazon Web Service. O otros servicios de digital. Que nosotros pagamos una plataforma mensual. Ahora se va a cobrar IVA. Ya. Eso es. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y está bien. Igual. Está bien lo que tú hiciste. En detenerte un poco ahí en los anuncios. No va a pasar nada. Porque no va a ser tan estricto. Porque va a haber una marcha blanca. Ya. Pero de aquí. Yo creo que pasando agosto. No deberíamos hacer anuncios. Sin antes. Regularizar eso de. De hacer el IVA de los anuncios. Espero que me invite. Andrea y Karen. Para otra. Para otra ocasión. Para poder explicarlo súper bien y detallado. Ya. Es un tema. Un poco más delicado. Tiene que ver con. Con el servicio puesto interno. Pero no es difícil. No es difícil. Quizá aquí lo alcance a pasar un rato. Cuando me meta. A la página. A la. A la parte de Facebook Business. Quizá lo pase. Ahí vamos. Vamos a estar un poquitito. Pero es largo de explicar. Es largo de explicar. Pero sí. Te recomiendo que si. Si quieres hacer un anuncio. Hazlo. Hazlo por este mes. Y por. Yo creo que hasta. A la quincena de agosto. Pero después. De la quincena de agosto. Yo creo que ahí se va a complicar un poco el asunto del IVA. Va a ser. Más estricto. Lo que nosotros tenemos que hacer. Es ir a. La página de Facebook Business. Ir a la parte de facturación. Donde está la tarjeta de crédito de nosotros. Para hacer el anuncio. Colocado. Ir a la parte de facturación. Y poner nuestro root de empresa. Ya. Poner nuestro root de empresa. Y hay un botón que dice. Casi queremos que se cobre el IVA. Tenemos que dejarlo puesto. Ese botón. En un cuadrito ahí. Hay que pincharlo. Ese cuadrito. Y al dejarlo ahí puesto. Hace que cada vez que nosotros promocionemos algo. Y nos va a salir. No sé. 5 lucas. 10 lucas. 100 lucas. Eso se va a descontar el IVA automáticamente. Es decir. El IVA artiro. Nosotros estamos pagando el IVA artiro. Ya. Luego nosotros vamos a una sección. Que está también en Facebook Business. En esta plataforma. Y van a salir todos los invoices. Que en realidad es factura. No va en inglés. Todos los invoices. Y nosotros declaramos esos invoices. Como venta. Ya. Como compra. Perdón. Como compra. Como les digo. Este es un tema más delicado. Pero está súper buena tu pregunta. Así que. Espero que OHC World me invite para otra ocasión. Y podemos apuntarlo mejor. Esa respuesta te puedo dar por ahora. Como te digo. Quizás al final de esta presentación. Pase por ahí. Pero no voy a poder alargarme mucho en eso. Perfecto. Le agradezco mucho. Y otra consulta. Aprovechando el tiempito. Yo. Lo que usted explicó. Recién de enlazar el Instagram. Con el Facebook Business. Yo lo hice. Y llegué hasta el último paso. Y yo no pude generar un catálogo en Instagram. Porque me decía algo que era de la localidad. Una cosa así. Lo que usted explicaba. Que aquí en Chile todavía no estaba habilitado. Exacto. Pero yo me he fijado que hay algunas páginas de Facebook que sí tienen y que son de Chile. Sí. Exactamente. Lo que yo conozco. Lo que tengo entendido. Y yo siempre estoy metido aquí en las plataformas oficiales de Facebook y de Instagram. Solo las cuentas grandes, los retail y otro tipo de empresas tienen habilitado eso. Aquí en Chile. Es muy correcto lo que tú me dices. Nosotros todavía no podemos. Los que tenemos empresas pequeñas no podemos. Es malo. ¿Cachai? Es como parte de toda esta parte de que las grandes empresas tienen sus privilegios. Es verdad. Las grandes empresas al día de hoy pueden hacer ese tipo de anuncios. Pueden poner su catálogo de Facebook en Instagram. Pero nosotros no podemos. Pero por lo menos lo que yo tengo de alguna notificación oficial que he leído. Dice que próximamente va a estar. Yo creo que en uno o dos meses ya debería estar para todos los chilenos. Si no hacemos lo mismo nomás con lo del AFP y presionamos para que todos los chilenos podamos hacer eso. Muchas gracias por su respuesta Francisco. Que es súper clara. Ya. Ya. Gracias a ti también. Olvidé tu nombre. Disculpa. Pero muchas gracias. Sofía. Sofía. Gracias Sofía. Ya. Entonces volvemos acá al tema. Botón promocional. Vamos al botón promocional. Primero que todo. Vemos ahí a Mark Zuckerberg riéndose. Ja, ja, ja. Se ríe de nosotros un poco. Porque claro queremos vender más. Usamos sus productos Facebook, Instagram. Y él gana dinero. Y eso es normal. Está así hecho. He hecho la publicidad. Estamos anunciándonos en sus productos. Él gana dinero. Pero idealmente nosotros tenemos que ser astutos y usar bien ese dinero haciendo anuncios muy bien hechos. Ya. El botón promocionar también es conocido como de mala manera como el botón dame tu dinero. Porque nosotros promocionamos, promocionamos y después nos vemos muchos resultados. Ponemos el botón promocionar y nos vemos mucho éxito en nuestras campañas. Entonces aquí al señor Mark Zuckerberg le vamos a decir que vamos a ser más astutos. Y vamos a usar el botón promocionar solo cuando sea muy necesario. Ya. Y no vamos a poner una suma espectacular de plata. Ni nos vamos a impresionar cuando diga este anuncio va a llegar a un millón de personas. Wow. Démosle el botón promocionar porque vamos a llegar. Entonces es un éxito. Porque claro ya sabemos ya que cuando llega a muchas personas es solo que se vio. Que esa persona lo vio. Y puede que ni lo haya visto. Puede estar que estaba viendo a alguien. Alguien le habló. Y se vio ahí. Y pasó. O llegó un rato. Se devolvió. Y se vio otro anuncio. Y eso es una impresión. Y es además un alcance. Ya. Así que a esta persona que yo de todas formas admiro mucho. Que es un ejemplo a seguir. Por el tema de cómo crece la startup. Hay que un poco no darle todo nuestro dinero de una forma tan fácil. Sino que sacar mucha ventaja a eso. Acá en el computador. Esto también para los que no lo sepan. En el computador no podemos hacer promocionar nuestro Instagram. Las promociones. El botón promocionar de Instagram está solo disponible para nuestro perfil. O sea para nuestra plataforma en el celular. Ya. En el celular si tenemos esta parte que dice promocionar. Siempre y cuando en un perfil empresa podemos hacerlo. Cuando del computador no podemos. Es súper limitado el computador para hacer cosas en Instagram. Ya. Yo sé que algunos de ustedes lo han intentado hacer. Y se han dado cuenta que no se puede. Ya. Entonces en Instagram sería más o menos así. Este es un pantallazo un poco antiguo parece. Porque este botón creo que no está acá. Está en otro lado. Pero están hechos de esa forma. Ya la parte promocionar. Hay una publicación y promocionamos. Ahora vamos a ir a mi cuenta. Ya. Voy a sacar de aquí. Voy a dejar de presentar. Quedamos aquí a mi cuenta. Voy a hacer. Voy a poner en descubierto mi. Mi Facebook. Ahí como ven tengo muchas, muchas. Cosas en mi computador. Ya voy a estar así como que no lo tengo guardado. Como que es primera vez. Como googleando. Y llego a Facebook. Aquí hay información muy importante. De Facebook. Que uno muchas veces pasa por acto. Ya. Acá está nuestro Facebook. Aquí tengo amigos. Tengo historia. Típico. Todos ustedes van a ser similar. Similar. Aquí está un personaje. Kiko escribió algo ahí. Para que se haga famoso. Quienes conocen a ese personaje. Acá en este sector. Dice páginas. Y acá están las páginas que nosotros administramos. Ustedes pueden que tengan más o menos. O pueden que no tengan. Si es que no han creado páginas para administrar. Ya. Acá. Hay algunos clientes entre comillas. O cosas así. No vamos a entrar en más detalle. Voy a usar mi cuenta de Grow Up. Que es la agencia de marketing digital que tengo. Y aquí en el computador. Como pueden apreciar. Bajo las publicaciones. Y acá sí hay el botón promocional. Este es el botón promocional que nosotros hablamos. Tanto en Instagram como en Facebook. Está este botón. Cuando hacemos una publicación. Y podemos promocionar. Ya. Aquí comparto información valiosa de mi amiga Francisca. Y mis posteos. Entonces simplemente ahí está el botón promocional. ¿Por qué lo hago del computador? Porque sí. Es un poquito mejor el computador. De cierta forma el computador tiene ciertos beneficios. Que aún el celular no lo alcanza. Mucho eso. Sino que es algo más para interactuar el usuario. Ya veo que una persona me siguió. Gracias. Gracias Jacqueline. Quizás está viéndonos ahora. Y me siguió. Así que todos los que me están viendo. Síganme. Efectivamente la Jacqueline está acá. Ah, gracias Jacqueline. Gracias por subir ahí mis seguidores. Entonces claro. Acá yo puedo decir. Mira. Acá tengo un ebook. Ya. Que se los voy a mandar a ustedes como digo de regalo. Tengo un ebook que habla sobre las guías. Una guía completa para medir tus métricas de marketing. Ya. Súper. Súper esto. Y quiero promocionar esto porque quiero que muchas personas. También a otra persona. Gracias. Quiero que otras personas también descarguen este ebook. ¿Ya? Entonces yo pongo el botón promocionar. Simple. Simple. Aquí solamente hay que tener una página. Administrar una página y promocionar. Y aquí me dice objetivos. Oh. Me dice objetivos. Este Francisco no me estaba chamuleando cuando me decía que hay que tener un objetivo antes. Como hay que tener cosas escritas de eso. No. Porque claramente acá podemos decir qué objetivo. Acá te dice. ¿Quieres más interacción o visitas al sitio web? ¿Ya? No quiero que me visiten. Puedo decir yo que la interacción. Que gente interactúe con esta publicación. O sí quiero visita al web. Porque ahí está mi ebook. Está mi ebook en una landing page. A todo esto landing page es una página como el aterrizaje de un anuncio. Y llegue a una página donde puede haber una acción. Que puede ser lleno de un formulario. Una compra. O un descargar ad. En este caso yo digo sí. Quiero que lleguen a mi landing page. Y descarguen esto. Acá hay una vista previa del anuncio. Ya aquí yo abusé de los hashtags. No es malo. En Instagram funcionan mucho mejor los hashtags que en Facebook. Eso también es un dato. Que no tiene que ver con los anuncios. Pero es un dato. Que en Instagram. Muchos hashtags funcionan bien. Pero en Facebook no. Hay que usar unos 3 o 5 hashtags a lo máximo. Aquí ¿por qué tengo los mismos? Porque usé una herramienta llamada Google. O sea Facebook. Creator Studio de Facebook. Disculpa. Tengo tanta herramienta en mi cabeza que a veces las mezclo. Pero se llama Creator Studio de Facebook. Y las vamos a pasar a ver también. Ya. Entonces tengo esta publicación. Voy a seguir acá. Veo un objetivo. En este caso me dio dos objetivos. Que es conseguir más visitas. Y conseguir inspiración. Y uno dice. Ya me dio dos objetivos. Voy a poner atención. Me dio esos dos objetivos solamente. Categoría del anuncio. Aquí me pregunta si yo hablo sobre economía. Derechos civiles. Sociales. ¿Por qué? Me dice que si yo hago eso. Yo aprieto este botón. Y ellos tengo que pedir autorización. Si yo quiero hacer un movimiento social. O político. O de tipo propaganda. A todo esto le doy este tips también. A los que no saben la diferencia entre publicidad y propaganda. Como bien publicista. Como bien publicista que soy. Lo primero que debemos tener claro. Que publicidad. Es cuando promocionamos. O hacemos un anuncio. De cosas que son comerciales. Ya. Eso es publicidad. Entonces cuando vemos algo en la tele. Vemos una publicidad. No sé. Del banco. De una tienda. Son publicidad. Y una propaganda. Es cuando se trata de una ideología. Cuando estamos promoviendo una ideología. Que puede ser política. Religiosa. Una ONG. No sé. Cuando no estamos vendiendo algo. Sino que estamos haciendo un tema. De un ideal. Presidiendo algún tipo de ideal. Ya. Así que. No quiero que nunca más. Digan en sus casas. Oye. Cambia la propaganda. Porque no es una propaganda. O cuando estén viendo tele. La teleserie. Y le salga un comercial. No le digan propaganda. Ya lo saben. Fuera de este. De este dato. De este dato rosa. Que les di. Vemos aquí. Entonces. Nos pregunta. Facebook. Si nosotros tenemos un tema social. Con este aviso. Le decimos que no. Ya. No. No sé si alguno de ustedes. Tiene algún negocio. De tipo. Económico. De derecho. No sé. También. ¿Por qué se hace eso? No quiero dejarlo. Dejarlo pasar. ¿Por qué se hace eso? No sé si ustedes recuerdan. Que hace algunos años atrás. Mark Zuckerberg. El mismo que mostré ahí en la presentación. Estuvo. En la palestra. Y estuvo en un juicio. Porque vendía nuestros datos. ¿Ya? Y eso pasa. Eso es verdad. Ustedes sépan. Nos venden nuestros datos. Cada vez cuando. Nos sale en Facebook. ¿Quieres saber cómo. No sé. ¿Cómo sería tu vida. Si fuese una película? Y uno. Ah sí. Quiero saber cómo sería. Y eso le damos permiso. A que usen nuestros datos. ¿Ya? No es algo tan malo tampoco. Si no tenés como datos. Muy relevante. No es algo tan malo. O estáis ahí. ¿Quieres saber tu cara? ¿Qué tipo de trabajador. Pega con más con tu cara? Es algo muy chistoso. Yo lo hago. Siempre me divierto. Me da risa. No tenemos por qué ser tan estrictos. De no hacer esas cosas. Pero son datos. ¿Ya? Entonces. Mark Zuckerberg. Tuvo este problema. Hace unos años atrás. Estuvo en un juicio. Por nuestros datos. Y por hacer temas de. Temas políticos. Se dice que. Las campañas de Facebook. Estaban involucradas. Que ganara Donald Trump. La elección. En las últimas elecciones. Más que Donald Trump. Los republicanos. En contra de los demócratas. ¿Ya? Así que. Eso. Hay un documental en Netflix. Veanlo. Yo soy bien ñoño. Así que lo invito a que vean la película. En la red social de Facebook. Vean. Ese documental. Vean todo lo que está ahí. Es bastante interesante. Bueno. Voy a pasar. No sé cómo estoy de tiempo. Andrea. Si queréis me cuentas. Para apresurarme. Dejar detalles afuera. Ya van a ser las 8. Pero. Oh. Dale nomás. Pero usted. Sí. Ya. Ustedes me avisan. Ahí me tocan la trompeta. Me ponen alguna alarma. Para decir que pare. Dale. Tranquilo. Si algunos están muy cansados. Con sueño. También me avisan. Y yo. Me voy más puntual a lo que vamos. Esto. Es. El público. Y esto es lo que hablamos. Ya. Es una forma súper fácil. De segmentar aquí el público. Pinchamos acá. Y vemos. Sexo. Hombre. Mujer. Todos. Segmentamos por edad. Esta parte. Es como bien entretenida. ¿Cachai? Si nosotros tenemos nuestro buyer persona. Por escrito. Bien puesto. Nos va a ser muy fácil. Oye. Sí. Pues si. Nosotros hacemos. Esta es la edad que nos compra nosotros. De más. ¿Cachai? Y en Rancagua. Sí. En Rancagua. ¿No? Pero también. Pongamos otra ubicación. Ya. ¿Cuál es la ubicación? También en Buin. Ya. También en Buin. Una ciudad muy hermosa. También en Paine. Otra ciudad muy hermosa. Un ejemplo. Por poner. Por poner distintos lugares. Ya. Ponemos ahí. ¿Cuál? El radio de nuestro aviso. Donde se va a mostrar. Nuestro anuncio. Y abajo nos genera acá. Un tipo de. De. Tacómetro. No sé cómo llamarlo. Que cuando está muy amplio. Quiere decir que vamos a juntar a mucha gente. Y se van a perder eso. De alguna forma nos dice. Se van a perder tu publicación. Entre muchos. Muchas personas. No está muy bien enfocado. Y si está demasiado. Acercándose a lo rojo. O si está rojo. Es malo. Porque es muy específico. Nuestro anuncio se va a mostrar. Muy pocas veces. O va a ser tan pocas veces. Que Facebook está a decir. No. No lo voy a mostrar. Necesito que. Aumente más. Tu. Tu. Tu target. Tu nivel de persona. Ya. Entonces nosotros enfocamos. Y segmentamos por esto. Ya. Luego podemos decir. A gente que les gusta nuestra página. Y aquí volvemos a la pregunta. Pero como. Si yo tengo una página. Y tengo seguidores. Espero que mi publicación. De forma orgánica. Se vea a todos mis seguidores. Como ven. Ellos mismos. Nos dicen que no. Tú puedes poner a todos los que les gusta tu página. Porque ellos saben que no les llega de forma orgánica. Ya. Y tenemos otro tipo de segmentación. Públicos. Crear público. Todo eso. Y acá tenemos la parte de la plata y los días. Como les digo. Nosotros podemos decir. Que tenemos 100 lucas para gastar al mes. Y decir que. En 7 días. Vamos a tener 5 días. Este anuncio. Y tenemos aquí la cantidad de dinero. Nos marcaba error. Porque dice que el presupuesto mínimo. Al día. Tiene que ser de 763 pesos. Entonces si yo lo pongo a 5 días. No puedo gastar 2 mil. Tengo que poner aquí que voy a gastar más. Hasta que me dé. Y aquí me pone presupuesto. Y me tira los impuestos adicionales. Entonces. ¿Cuánto me va a cobrar? Ellos me van a cobrar esto. 4 mil 760 pesos. Pero. Solo se va a mostrar como los 4 mil. Esta es una forma de hacerlo. Y este es el botón promocionar. Ya. Acá se ve. Claro. La vista previa. Si pinchamos acá. Está generando. Otras vistas previas. Se demora un poco. Aquí se muestra cómo se vería. En distintos lados. Es muy igual en verdad. Esto sería en un computador. Esto es desde un celular. Hay que tener ojo. Porque por ejemplo. Estos hashtags ensucian el anuncio. No debería. Debería sacarte todos estos hashtags. Se ve muy feo. O mal. Porque el mensaje lo estoy perdiendo. ¿Ya? Entonces hay otras visiones de cómo se ve nuestro anuncio. También se puede ver en Instagram. Ahí dice que lo tengo solo para Facebook. Está generando acá. Cómo se vería en una historia. Cómo se vería. Ya. Se vería. Ahí vemos que no se ve muy bien. Porque no está bien optimizado nuestro anuncio. ¿Por qué? Porque ahora les voy a mostrar la forma correcta de hacer anuncios. Que no es desde el botón promocionar. Sino de una cuenta Facebook Business. ¿Ya? Me salgo de acá. ¿Quiero cancelar el anuncio? Sí. Quiero. Solamente lo hacía como muestra. Voy a salir. Voy a volver a la presentación. Y. Como el tema de horario. No voy a meterme al Creator Studio de Facebook. ¿Ya? Pero el Creator Studio de Facebook. Se lo voy a dejar después en los enlaces. El Creator Studio. Es una plataforma. Lo voy a mostrar súper fácil. Corto aquí. Es una plataforma donde nosotros podemos crear anuncios. Más que anuncios. Posteos. Y podemos mostrarlo en Facebook e Instagram. ¿Ya? Como sabemos. Desde Instagram no podemos hacer. No podemos publicar del computador. Pero con esta herramienta. Que se llama Creator Studio de Facebook. Sí podemos. Entonces por ejemplo. Yo acá escojo. Voy a dejar lo otro afuera. Escojo solo Grow Up. Y desde acá. Yo puedo crear una publicación. Desde mi computador. Entonces por ejemplo. Yo soy diseñador. O le pego un poco al diseño. Usé Canvas. Usé Crelo. Usé alguna aplicación. Para hacer un diseño bonito. Y no lo tengo que pasar al celular. Para posteriormente. Hacer la publicación. Sino que de aquí del mismo computador. Yo subo. Y yo subo un archivo. Voy acá. Y subo algún archivo. No vean mis fotos. No vean mis fotos. Que no soy muy fotogénico. Aquí. Pongo acá una persona. Y pongo un texto. Y lo puedo subir. Y al mismo tiempo. Voy a inventar acá un texto. Y al mismo tiempo. Yo puedo decirle. Que este se publique. Tanto en Facebook. Como en Instagram. Ya. De forma automática. Y también puedo programar. Esta publicación. Yo no quiero que salga hoy día. Quiero que salga mañana. A las 8 de la mañana. Porque ahí. Está mi. Mi target. Está. Siempre se mete a Facebook. Supón. Mi estudio que yo hice. Dice eso. Entonces ahí yo puedo programar. Ya. Es una herramienta súper buena. Anotenla. Creator Studio de Facebook. Me dejan su. No sé. Me hablan por ahí. Yo les mando ese enlace. Como voy a hacerlo. Me alargué un poquito. Voy a pasar. Voy a seguir con la presentación. Y voy a ir. Voy a subir el nivel. Como dice acá. Subamos el nivel. Subamos el nivel. Porque nos vamos a. Facebook Business. Ya. Y acá. Los más entendidos. Quédense. Quizás. Los que se les complicó un poquito. Con todo lo que les he mostrado. No les va a gustar mucho. Pero esta es la parte ya. Más pro. Más real. De cómo hacer. Una. Campaña. Crear. Primero que todo. Crear una cuenta. Y hacer campañas reales de Facebook. Cómo lo hace la grande empresa. Para eso. Tenemos que tener enfocado. Que tenemos un objetivo. Y tenemos que crear. Una campaña. Luego tenemos un grupo de anuncios. Y ahí tenemos que crear. Una segmentación de público. Un presupuesto. Y un calendario. De cuándo se va a ver esto. Y por último. Vamos a hacer anuncios. Y en eso. Vamos a ver el contenido del anuncio. Si son imágenes. Videos. O son. O son anuncios de texto. Así que aquí. Lo voy a entrar como googleándolo. Aunque tengo un atajo. Pero lo voy a buscar googleándolo. Para que sea más fácil. Y se llama business facebook. O facebook business. Entonces yo entro. Y acá. A ustedes. No les va a salir. A los que no tengan creado. No les va a salir de esta forma. Ya. Les va a salir. Algo más bien. Le va a salir algo como esto. Ahí está cargando. Le va a salir una imagen como esto. Ya. Si alguno de ustedes. Hace el ejercicio. O googleó. Business de facebook. Le va a salir esto. Ya. Que es el administrador comercial de facebook. De aquí. Donde nosotros. Debemos hacer nuestras cuentas publicitarias. Y esta es la forma correcta. No usando el botón promocionar. ¿Por qué? Porque. Si nosotros queremos promocionar algo. En nuestras redes sociales. Tenemos que publicarlo primero. Y. Poner el botón promocionar. Y lo promocionamos. Desde acá. Desde esta plataforma. Nosotros simplemente. Hacemos anuncios. Independiente de nuestra red social. Independiente de los posteos. Que estén en nuestra red social. De instagram o facebook. Así que aquí nosotros creamos una cuenta. Como ven. Yo las tengo creadas. Tengo creadas acá. Y tengo distinto. Ayer estuve haciendo algo con H. Cowork. Pero chicos. No. No se preocupen. Estuve haciendo unos experimentos. No más. Pero. Eh. De cómo crear una cuenta para H. Cowork. Algo muy fácil. Voy a entrar en mi perfil ya creado. Que tengo un perfil que se llama grow up. Que lo he usado ahora para mostrarle cómo se hace los anuncios. Y aquí ya hay todo un mundo. Aquí. Yo sé que esto puede ser un poco complicado. Eh. Pero es la forma correcta. De hacerlo. Ustedes se crean ya una cuenta. En facebook business. Y van después al administrador de anuncios. Ya. Esto es un poco más. Eh. Grande. La plataforma también. Es más compleja. No sé si alguno de ustedes. Sé que ustedes tuvieron una charla de. De google ads. No sé si ahí vieron la plataforma. Google ads. Pero es muy similar a esto. Ya. Si alguno de ustedes. Eh. Conoce google ads. Es muy similar. La forma de hacer campaña. Y con esto. No sé si alguien tiene una pregunta. Porque voy a avanzar un poquito. Y voy a terminar por el tema del tiempo. Para no ocuparle más su tiempo. Marco Irrazábal estaba hace un rato con la mano levantada. Yo un poco a propósito. No lo había. No le había dado la palabra. Porque tú estabas ahí embalado. Pero no sé si Marco ahora quiere comentar. Sí. Se nos fue el Marco. Se cansó de tener la mano levantada. O le dio. Sí. Se cansó de tener la mano levantada Marco. Ya. Dale nomás entonces Francisco. Ya. Muy. Muy bueno. Acá le voy a. Voy a repasar la parte que. Que me habían preguntado sobre el IVA. Ya. Acá la parte sobre el IVA. Si tiene creado esta cuenta de Facebook Business. Debería centrar. Ya. Primero que todo. Tienes que tomar la cuenta que tú tienes. Yo como. Como les mostré. Tengo varias. Esta es la de. La. La de Grua. Y yo voy a la parte de facturación. Ya. Esto quizás va directo a la persona que me hizo la pregunta. Voy a la parte de facturación. Y aquí me salen los invoices. Todas las facturaciones que yo he hecho. Ya. Vale que me está cargando esto un poquito. Ya. Aquí tengo mi tarjeta. Claro. Yo no he hecho ingreso todavía. No he. No. No tengo anuncios. Andando. Pero en esta parte. Se delimita los pagos. Y. Qué tarjeta tú dejas para pagar. Ya. Y cómo. Tomar la. La facturación y los recibos. Como ves yo todavía no tengo esos recibos. No tengo porque no he hecho. Pero te quiero mostrar. Dónde. Debes poner el root de tu empresa. Si en el caso que no lo hay hecho. Está aquí el administrador de catálogo. El administrador de venta. Análisis. Audiencia. Y. Vamos acá. Configuración del negocio. Y. Pagos. Y aquí se debería agregar. Lamentablemente yo no tengo agregado acá. Un método nuevo. Ya. Como te digo. Lo voy a mostrar mejor para otra. Para otra. Otra vez. Para venir preparado. Y mostrarte a dónde se configura. Y se pone tu root. Para el tema de IVA. Pero es automático. Idealmente que tú lo dejes automático. Que se descuente ese IVA automático. Y luego tú vas ahí. Donde entré hace poco. Y van a salir todas las facturas. Te van a generar facturas. Y esas facturas las tomas. Y las llevas al servicio puesto interno. Y las declaras como compra. Ya. Así que con el tema del tiempo. También voy a. Voy a volver al tema de las campañas. Grupo de anuncio y anuncio. Y aquí. Directo. En directo con ustedes. Voy a crear una campaña. Crear un grupo de anuncio y un anuncio. Y con esto. Voy a cerrar ya el día de hoy. Tenemos campañas. Vamos a crear una campaña. Y luego vuelve este embudo. ¿Cuál es lo que necesitamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Reconocimiento de marca. Alcance. ¿Quieremos llevar tráfico? ¿Una interacción? ¿Instalación de app? Hay muchos objetivos distintos. Como ven. Reconocimiento, consideración y conversión. Ahora yo quiero solamente un reconocimiento de marca. Así que. Pongo que es el objetivo que quiero tener. Y se me abre todo este mundo. Entero. Donde yo voy a poner un nombre a esta campaña. Supongamos que vendo zapatillas. Y acá me pide cierto testeo. Muchas, muchas cosas complejas. Pero vamos a hacerlo de una forma bien básica. Esto ya es un nivel más avanzado. Y ponemos un nombre a nuestro conjunto de anuncios. Supongamos que yo vendo zapatillas. Pero voy a hacer un conjunto de anuncios con solo zapatillas. Vendo zapatillas de distintas marcas. Y esta es zapatillas Nike. Este conjunto se llama zapatillas Nike. Aquí doy un presupuesto. Una fecha de inicio. Una fecha de término. Si quiero cerrarlo. Yo lo voy a dejar abierto a esta campaña. Para que dure ilimitadamente. Hasta que yo vuelva y la pare, la detenga. O puedes tú automatizar. Cuando quieres que esto se detenga. Y aquí viene el tema del público. Y aquí claramente volvemos a enfocar un público. Y vemos dónde quieren, en qué lugar están las personas. Lo mismo que hicimos en la otra parte. Yo voy a poner Rancagua. ¿Cuáles son las ubicaciones? Es similar. Entonces si alguien tiene un poco de experiencia en el botón promocionar. También lo pueden hacer acá. No se le va a hacer tan difícil. Y aquí les genera un alcance. Y también se le da el mismo. Como, por así decirlo, como tipo tacómetro. Demostrarte cómo vas. Puedes segmentar por edades. Eso ya, como les digo, va bien enfocado a su base persona. Por género. Por qué segmentación. Idiomas. Luego viene esta parte de ubicaciones. Que es la ubicación donde voy a poner el aviso. Porque es distinto a hacer un aviso que se muestre solo en Facebook. Y aquí lo puedo decir. O que se muestre solo en Instagram. O que se muestre en los mensajes. En la parte de mensajes. Aquí dice automático. Ahí ya te recomiendan dónde va a ir. Pero si yo pongo manual. Aquí te muestra. ¿Quieres que esté en Facebook? ¿Quieres que esté en Instagram? ¿Quieres que esté en Messenger de Facebook? Y acá también te da una visión. Yo puedo sacarlo del feed de Instagram. Porque no me interesa. O lo puedo dejar. Ahí depende de ustedes. De su intención. De dónde se muestre esto. Como ven, es bien completo. Ustedes mismos van decidiendo. Y te hace una visión. Aquí tiene mucho que ver. Como les digo. Un nivel más alto. Tiene que ver con la gráfica. Si ustedes tienen una gráfica optimizada para una history. Idealmente que la dejen solo para history. Que se ve así. Porque se ven muy feas los anuncios de historia. Que al final es un puro texto. O una imagen que no ocupa toda la pantalla. Entonces aquí también nosotros vemos cuál es el mejor anuncio. Sabiendo ya qué anuncio vamos a hacer. Cuál es la mejor ubicación. Dependiendo de qué anuncio vamos a hacer. Y con esto nosotros ya tenemos listo nuestro conjunto de anuncios. ¿Ves que no fue tan difícil? Entonces si me siguen acá. En la parte donde dice zapatillas. Esa es la campaña. Y puedo hacer distintos grupos de anuncios. Zapatillas Nike. Zapatillas Díaz. Zapatillas para correr. Zapatillas para estar en la casa. Zapatillas. No sé. Pantufla. Zapatillas con taco. Lo que ustedes quieran hacer. Ya. Y también estos grupos de anuncios nos sirven para crear distintas audiencias. Poner distintos públicos. Tengo una zapatilla Nike Público Rancagua. Zapatilla Nike Público Santiago. Zapatilla Nike Público. No sé. Puerto Montt. Entonces podemos hacer distintos grupos objetivos. Para que este anuncio no se muestre en todos lados. Sino que son anuncios distintos en distintos lados. Ya. Es ilimitado la cantidad de grupos de anuncios que podemos hacer por campaña. Lo mismo que anuncios. Podemos hacer muchos anuncios para un puro grupo de anuncios. Entonces yo tengo zapatillas. Tengo un grupo de anuncios que se llama Zapatillas Nike. Y luego hago anuncios. Ya. Nos vamos a pasar a hacer un anuncio. Y el anuncio también puede ser varios. Zapatillas Nike negras. Zapatillas Nike rojas. Zapatillas Nike. Y es ilimitado. Aquí por eso también le ponemos un nombre a nuestro anuncio. Zapatillas. Negras. Y aquí dice página de Facebook. Dice que si queremos vincular a Instagram. ¿Sí? Y como están vinculadas ya. Me salen las dos páginas. Tanto la página de Facebook como mi cuenta de Instagram. Y aquí me voy a crear el anuncio. Dice. Usa una publicación existente. Que nos voy a mostrar las mismas publicaciones que ya tiene nuestra cuenta. Y si creamos un anuncio. La creamos de cero. Y eso es lo bueno también. Una sola imagen. O secuencias. Es el típico carrusel. Cuando vemos que van pasando los productos. Es muy bueno cuando tienes muchos productos. Y quieres hacer. En un solo anuncio. Mostrar varios. Como un catálogo. Mira acá abajo me lo está generando. ¿Ya? Luego nosotros escogemos las fotos que van a tener esto. Aquí me genera una vista previa con fotos propias de mi página. Voy a dejar una sola imagen. A tema de ejemplo. Y me dice. ¿Qué imagen? Si yo quiero seleccionar una imagen. Editarla. ¿Ya? Voy a cambiar la imagen. Voy a subir una de mi computador. Porque el diseñador me mandó varias fotos. Me mandó de trabajo. Yo me dediqué a trabajar. A hacer unos buenos gráficos. Y quiero justamente esta. Y aquí puse cualquiera. Como ven aquí. Me pone una pequeña alarmita. Porque esta imagen no está muy optimizada para este tamaño. Idealmente que nosotros hagamos imágenes con el tamaño ideal. Los tamaños ellos mismos te los dan acá. Yo sé que esta pregunta va a saltar. Pero los tamaños ellos mismos te ponen en esta parte. ¿Cuál es el mejor tamaño? O el tamaño ideal para esto. Como ven aquí. Se ve súper mal la imagen. Me corta un poco. Porque tiene que ser una imagen más cuadrada. Para este tipo de anuncios. Pero la history me va a salir muy buena. Me debería salir muy bien. ¿Ves? Aún así no me sale completo. Pero se ve mejor la history que en una imagen de feed. De feed es cuando hablamos de la sección de noticias. Está en Instagram. Y eso se vería en Facebook. Luego agregamos un texto principal. Aquí por default me puso el texto que tiene mi sitio. Luego un título también. Muy descriptivo. Y una descripción. Si hay un producto tiene que ser el título del producto. Y una descripción del producto. Zapatillas para correr. No te quedes. Aquí es muy importante también el tema de la redacción. Que sea muy atractivo. Y por último la URL de a donde vamos a llevar a la gente que pincha este anuncio. Donde idealmente que para cada producto que tengamos o cada servicio que vendamos. Caiga en una página específica. No caiga en el home. No caiga en una parte que no es la parte donde vaya la conversión. Y también podemos jugar acá con un enlace visible. Con un texto visible para que no salga esto mismo. Podemos cambiar el texto de el enlace. De lo que dice acá. Por último un botón. Ya puede ser cualquiera de estos. Compra, descarga, ver. Tiene muchas opciones. Depende de nuestro negocio. Lo va a dejar en cotizar. Y por último. Pero las cosas más importantes. Pero cuando ya pongamos una versión más avanzada de esta charla. Vamos a hablar de los pixeles de Facebook de seguimiento. De lo que hablamos cuando entramos a Falavila. Y que nos quedan los cookies. Nos quedamos enganchados con las cookies. Volvemos a la página. Y nos siguen esos avisos. Eso se llama un pixel de seguimiento. Lo tiene Facebook. Y se crea. Hay que crearlo. Y hay que ponerlo en nuestro sitio web. Y de esta forma toda la gente que visita el sitio. Se va con el enlace de cookies enganchado. Y podemos hacer seguimiento a estos anuncios. Y también identificar a toda la gente que nos visitó. Y tener segmentos por gente que nos visita. ¿Ya? Por último acá creamos el anuncio. Que es un anuncio como les digo. Básico. Rápido. Para mostrar. Y ya nuestro anuncio está en disposición. Y se puede mostrar para todos ustedes. Así que eso es en definitiva. Quise tocar varios puntos. Me alargué bastante. Pero quise tocar varios puntos. Para dejar muchas cosas en claro. Y también para ver que se puede profundizar en todo este aspecto. Es todo un mundo esto. Así que eso Andréita. No quiero alargarme más. Muchas gracias Francisco. Ahí nos están pidiendo ya que el próximo taller por favor sea de cómo instalarse el pixel de Facebook. Yo también lo quiero por favor. Yo también lo pido. Ya. Gracias Karen. Buenísimo. Y aquí por último slide puse los regalos. Aquí voy a pedir que me dejen. No sé de qué forma hacerlo Andrea. Nosotros tenemos todos los correos y todo. Así que después de la charla les podemos mandar ya sea la presentación o los links que tú nos digas. Ya. No. Va a la presentación y va a todos los links necesarios para que le llegue todas estas cosas que hice. Así que eso. Si tienen preguntas. Sí. Oye. Dejemos a la Jackie que ella tenía una pregunta que dejó colgada al principio. Por fin. Para que no diga que la ignoramos. Jackie. Si quieres abre tu micrófono nomás. No. Se desapareció. Es que la Jackie había preguntado al principio. Cómo definir mejor su buyer persona. Pero después pasó y ahora dice que ya no. Por su buyer persona. Cómo identificar su buyer persona. Mira. Las técnicas básicamente es ver quién te ha comprado. Estás ahí llevar todo anotado. Ver quién te ha comprado. Y hacer una caricatura de esto. Tratar de ver. No sé. No solo quién te ha comprado. Sino a quién quieres llegar. Tú mismo hacerte esas preguntas. Ahora lo estoy viendo a todos. Se ven súper bien. Ya. A todos los que nos están visitando. Hacerte esas preguntas. Es súper importante. Llenarte de preguntas. Y ver quién te está comprando. Y así definirlo. ¿Ya? ¿Ya? El regalo que yo les voy a mandar. Es que había que poner el root ahí. Sí. Se puede hacer con el root. Si tienes una sección de actividades. Simplemente funciona esto. Porque si no. Tú vas a perder este tema de. Como dejarlo de venta. Te va a cobrar igual Facebook. Como que te va a cobrar igual IVA. Pero no vas a poder poner tus facturas como. No vas a poder recuperar ese IVA. Exactamente. No vas a poder recuperar. Entonces si tú tienes una sección de actividades. Siendo como persona natural o como empresa. Es bueno ponerlo ahí. Porque vas a recuperar como factura de compra. Pero en sí Facebook va a empezar a cobrarlo sí o sí. Súper. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Antes de que cerremos. Para aprovechar la instancia. No, nada. Agradecer a Francisco por su. Por su tiempo. Por su entrega. Y bueno recordarle que no se olvide de enviar ese enlace. Que dijo al principio. Que algo que íbamos a colaborar todo. Y yo me quedé esperando. Y al final. Bueno si lo van a mandar genial. Pero no. Espectacular Francisco. Muchas gracias. Ya buenísimo. Buenísimo. Yo lo haría por aquí. Pero voy a alargarme más nomás. En mandárselo por acá. Así que. Se lo voy a mandar a cada uno de ustedes. Si dejan su correo. Súper. Muchas gracias Francisco. Nos sirvió mucho. Esperamos poder repetir. Otro día. Con otro contenido. Lo del pixel. Parece que está interesante. Si. Lo que a usted. Le interesa más al público. En verdad. Si. De todas maneras. Ahí vamos a evaluar. Y vamos a ver. Cuando podemos repetir otra instancia. Y muchas gracias. Principalmente a todos los asistentes. Que son. Los protagonistas acá. Sí. Así que. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias Francisco. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Los dejamos a todos súper invitados. A que nos sigan en las redes sociales de OH Cowork. Para que. Para que estén atentos a todas nuestras actividades. Bernabé Pulgar pregunta si va a quedar grabado por Facebook. Estábamos transmitiendo en Facebook Live. Así que queda ahí. Pero también subimos todas nuestras charlas a nuestro canal de YouTube. Así que. Si necesitan revivirlo más tarde. Alguna parte que les quedó pendiente. Va a estar. Ahí. Síganos en el canal de YouTube. Para que les aparezcan las notificaciones de. De nuestros contenidos. Así que. Eso. Nos vemos. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí conectados hasta tan tarde. Es que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao. Gracias Francisco. Chao. Nos vemos. Chao. Gracias a ustedes. Que estén bien. Chao. Chao. Gracias a ustedes.